Música Lo más impresionante de Cierre de las Minas es llegar hasta su zona núcleo. Música Realmente ver la densidad del bosque, lo majestuoso de los encinos, pues la riqueza forestal de la Cierre de las Minas. Música Realmente son los bosques más impresionantes de Guatemala y sobre todo los árboles más antiguos de toda Centroamérica, me atrevo a decir. Música Defensores empezó a estudiar la Cierre de las Minas en 1988 y 1989 para declararla como área protegida. Y hasta ahí iba a llegar el trabajo de Defensores, proponer la categoría de manejo y proponer que se declarara la Cierre de las Minas. Sin embargo, la gran sorpresa fue que a los diputados del Congreso de la República de aquel entonces les gustó mucho el trabajo de Defensores. Entonces modificaron algunos artículos de la propuesta y decidieron darle la administración a la Fundación. Música Sierra de las Minas tiene 242 mil hectáreas, tiene 180 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho en su parte más ancha. La Cierre de las Minas cuenta con 7 zonas de vida de 12 zonas de vida de Guatemala. En ese espacio de territorio tan pequeño tenemos especies endémicas que son únicas para Guatemala y tenemos algunas especies que son importantes como el quetzal, el pavo de cacho, el jaguar y eso lo hace como un área muy importante en biodiversidad y un área muy importante en recursos genéticos para las poblaciones locales. En la Cierre de las Minas justamente se han realizado varias investigaciones de hace varios años en relación a quetzal, en relación a mamíferos, aves. Conocer qué especies hay en Sierra de las Minas nos permite tomar mejores decisiones de manejo del área porque justamente el papel del área protegida es conservar toda la diversidad biológica que está en ella y entonces al conocer a través de investigación las especies que están presentes en el área pues podemos tomar mejores decisiones favoreciendo tanto a las comunidades como a la diversidad que está presente. También se está trabajando en investigaciones que son de temas socioeconómicos también porque pues para nosotros también es importante que las comunidades que están en el área podamos trabajar en el desarrollo sostenible de estas comunidades, ¿verdad? Y ese es beneficio tanto para ellos como para la diversidad y para el área en sí. Todo lo que nosotros hacemos gira en torno al ser humano, cómo mejorar la calidad de vida, cómo conservamos muy bien la zona núcleo, pero también ayudamos en aspectos de desarrollo rural. Bueno, en la Sierra de las Minas son más o menos unas 222 comunidades las que están dentro de la Sierra de las Minas. En cada una de las comunidades que se encuentran asentadas dentro de la Sierra de las Minas, Defensor de la Naturaleza desarrolla proyectos productivos que van enfocados en temas agrícolas, forestales y seguridad alimentaria. Esto va a contribuir a disminuir la presión sobre los recursos naturales, ¿verdad? Es muy importante porque sabemos que las comunidades están al 100% dentro de la Sierra de las Minas, pero no están restringidos a no hacerles, a no hacer uso, sino que tiene que ser un uso racional donde todos seamos beneficiados de este recurso y de la Sierra de las Minas. La Sierra de las Minas se mueven con las que se encuentran en el médico de la Sierra de la Sierra Los defensores es un interlocutor, realmente la Sierra de las Minas es de sus habitantes que ya han perfectamente comprendido el valor de la sierra, la importancia para ellos. Y eso se dio también con todas las autoridades locales. Todos los alcaldes están de la mano con defensores, con el CONAP y realmente juntos miramos cómo se conserva la Sierra de las Minas. Y con eso no somos ni 20 ni 100 defensores, sino realmente nos volvimos con una población de más de 500 mil personas que se benefician de los servicios ambientales de Sierra de las Minas. Para todos los que no conocen la Sierra de las Minas, les podría decir que no conocen Guatemala. Realmente la Sierra de las Minas tal vez es la joya de la conservación en Guatemala. Después de 25 años, ahí está el 97%, el 98% de la zona roca. Lo que nosotros recibimos hace 25 años, ahí está, es la zona más biodiversa de toda Guatemala y nos atrevemos a decir de toda Mesoamérica. Ese es el mejor indicador. Estamos cumpliendo nuestro trabajo desde el punto de vista de conservación, desde el punto de vista de ecología, desde el punto de vista de otorgamiento de servicios ambientales a la población. como Sierra de las Minas, como reserva de diósfera y sobre todo como trabajo de defensores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!